Presentamos, Entrevista Saludamos a esta hora a la asambleísta Jimmy Candel que está con nosotros ¿Cómo le va asambleísta? Buenas noches Gracias a Dios, bien mi querido Javier, buenas noches Qué bueno, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación porque quisiéramos conocer Usted es parte de la Comisión de Educación de la Asamblea y también de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Dos comisiones en las que tiene que ver mucho el tema del posible juicio al Ministro de Finanzas El uno por recortar el presupuesto a la educación y a las universidades también, me refiero Y lo otro porque hay que analizar las causales dentro de la Comisión de Fiscalización Asambleísta Bueno, efectivamente, nosotros ya tenemos quien resolvió el inicio de las acciones para el juicio político El Ministro de Finanzas fue la Comisión de Educación Cuando lo invitamos a que comparezca ante la Comisión y explique las razones por las cuales Recortó presupuesto al Sistema Nacional de Educación y al Sistema de Educación Superior Hecho que contraviene totalmente a una disposición constitucional Que es el artículo 165, numeral 2 Que establece con absoluta claridad Que debería Cuando hay casos de excepción Lo que menos se puede Afectar Es contra la educación y la salud Podrá comprometer cualquier recurso de otros Del presupuesto general del Estado Menos educación y salud Y lo primero que hizo el Ministro es comprometer educación y salud ¿Eso refleja entonces que esa es una de las tantas causales que podrían existir Para este proceso de juicio político? Bueno, hay algunos, ¿no? Hay contravenciones contra la Constitución de la República Contra la Ley Orgánica de Educación Superior Contra la Ley Orgánica de Educación Intercultural Y contra el Código de Planificación y de Finanzas Públicas Todo esto conlleva entonces, asamblevista A que, al igual que muchos otros movimientos o partidos políticos Entiendo que usted también presentó una solicitud para el juicio político Bueno, la solicitud que hiciéramos Fue, pues, comandada por la Comisión de Educación Y con la firma de 48 asambleístas Que se presentaron Mediante solicitud Al Consejo Administrativo de la Legislatura El mismo que está, pues A través de la Unidad Técnica Legislativa Buscando el mecanismo De la Consideración Y según eso, pues De ser aprobado y calificado este juicio Pasará, pues A formar parte De la Comisión de Fiscalización Para que Con las pruebas de cargo y de descargo Considere La El inicio del juicio político Al Ministro de Finanzas ¿Qué tiempo puede llevar esto? ¿O cuándo se va a reunir nuevamente a la Comisión para analizar? ¿Cuál es el tema a esta hora? A este momento Bueno, al momento estamos a la espera De que el Consejo Administrativo de la Legislatura Resuelva La La Aprobación De la solicitud presentada Y que siga el cauce correspondiente El mismo que De alguna forma Aspiramos que Tome las Acciones necesarias Y luego de eso Pase a la Comisión de Fiscalización Para su tratamiento Luego a la Comisión de Fiscalización Se resolverá Si Es Posible que pase eso A consideración del Pleno En la Asamblea Nacional Nosotros estamos a la espera De que En los próximos días El Cal Resuelva Esta petición Que no solamente es la mía Hay Tres o cuatro asambleístas más Que también han presentado Iniciativas de juicio político Al Ministro de Finanzas Y hay el sustento necesario Asambleístas No creo que se vaya a demorar Mucho más Bueno, cada uno tiene sus sustentos La que corresponde a nosotros Está Con el tema educativo El recorte presupuestario Otras tienen que ver Con el tema De La Lo que ocurrió En el mes de octubre Que fue provocado Precisamente Por esa propuesta Hecha del Ministerio de Finanzas De incrementar El costo de los combustibles La otra es por la renuncia De la Ministra de Salud Que Se quejó Pues de que no Le daban presupuestos Para poder trabajar Y es así pues Como recibimos La pandemia Sin recursos Y ocasionando La cantidad de muertos Que hubieran sido menos Si se hubieran tenido Los recursos Suficientes En cada uno De los hospitales Del país Y dentro de la Comisión De Fiscalización Asambleísta También tienen ustedes Ardua tarea Porque los casos De corrupción Abundan Y han recibido Ustedes Algunos Exfuncionarios Ahora Como Alexandra Ocles ¿Qué les dejó Esa intervención Virtual Obviamente De la exfuncionaria Bueno Me pareció Que Estaba Totalmente Con desconocimiento De lo que es La realidad De la responsabilidad Que ella había asumido Lamentablemente Pudimos Demostrarle al país De que una funcionara De esa categoría Y con esa responsabilidad No tenía No tenía título Académico Por eso la sorpresa Como el gobierno Nacional Encarga una función Tan importante A alguien Que no tiene La Preparación Que corresponde Y que no Cumple con el perfil Que representa Una autoridad Con esa responsabilidad Increíble Principalmente Económica Entonces Esas son las cosas Que dimos cuenta En la comisión De fiscalización Y que ella Pues manifiesta Que Se compara Con Bill Gates Y que es un acto De discriminación El pedirle Que tenga Título Académico Lo cual pues Ha provocado Pues la Reacción Ciudadana Que En definitiva No deja más Que sorprender Una actitud De esa naturaleza ¿Y ahí queda el caso O qué? Bueno Sigue Hay que tomar Las resoluciones Correspondientes Ya La comisión Con las declaraciones Avertidas Está elaborando Un informe Para tomarlo En consideración Y ver Qué es lo que Mejor se resuelve Si es que es necesario Iniciar un juicio Político La señora Alexandra ¿Y qué hacemos Con su colega Daniel Mendoza? Bueno Ya hemos visto Cómo Cómo Han Han seguido Los procesos Ya está detenido Cuando se inició El proceso En la comisión De fiscalización En la que se resolvió Conformaron A su comisión La misma Que está presidida Por quien Os habla Hemos estado Ya iniciando Las acciones Para pedir Información De la indagación Previa A la Fiscalía General De la Nación Hemos estado Trabajando También Para Hacer Un programa De llamar Que informen El Contralor General De la Nación El presidente Del Consejo De Participación Ciudadana Y el director Del SECOP Que tiene mucho Que ver En este tema Pero que ya Está detenido Y que de alguna Forma Tiene que ir O buscar El mecanismo Para que le permitan Declarar Ante esta Subcomisión Y responda Al hecho Del control Político Que debemos Hacer Pues Estimulucrado Un empleado O asesor Del asambleísta Daniel Mendoza Que es miembro De la Comisión De Fiscalización Y que de alguna Manera Tiene que Dársele Una respuesta A esta comisión Pues él forma Parte de esta Comisión De Fiscalización ¿Quiere una respuesta Concreta? ¿Cabe la destitución De Mendoza De la Asamblea Nacional Como legislador O hay que darle Chance a defenderse? Bueno, yo considero Que las investigaciones Realizadas por la Fiscalía Los pedidos De destitución Que están haciendo Algunas Bancadas Legislativas Son dignas De estudiarlas De analizarlas Y estará en manos Del CAL Que resuelva Lo más procedente Porque los golpes Recibidos En la Asamblea Nacional De parte De algunos sectores De hechos Que se han sucedido Actos de corrupción Existentes Son Han golpeado Duramente A la Asamblea Nacional Y la Asamblea Nacional Debe de asumir La responsabilidad De defender La integridad Y la imagen De sus asambleístas Y por supuesto De la institución Como tal Como es la Asamblea Nacional Asambleísta Quiero agradecerle Por haber aceptado Este diálogo Que tenga una buena noche Igualmente Mi querido Javier Le agradezco mucho También A usted Buenas noches El asambleísta Jimmy Candel Vamos a hacer la pausa Enseguida Regresamos Con más información Para ustedes No se vayan No se vayan a hacer la pausa No se vayan a hacer la pausa No se vayan a hacer la pausa